¿Por qué se ha cortado, Buckley? ¿Qué ha pasado? Por desgracia, esa parte de tu corazón no es lo único que ha muerto. En fin, te toca. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Hecha un vistazo! ¡Comprobando su última posición conocida! ¡Comprobad su última posición! ¡Qué tan de esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dispersaos! ¡Susperzaos! Me he quedado impresionado. ¡Puto chisme! ¡Ah! ¡Me alegra de volver a verte! ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Sigue! ¡Escúchame! ¡Respira! ¡Respira! ¡Oh, no! ¡No te requiere una... ¡De verdad, tío! ¡Oh, no! ¡Escucha, escucha, escucha! ¡Escúchame, escucha, escucha! ¡Escúchame, escucha, escucha! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos para allá! ¡Cambio! ¡Cuidado! ¡Agencia abatida! ¡Agencia abatida! ¡Vamos a acabar con esta pertenición! ¡Movilizando a la sospechosa! ¡No! ¡Estoy rechazada! ¡Aaah! ¡Estoy grabando en esto! ¿Alguien ha visto algo? ¿Alguien? ¡Control! ¡Seguimos con la sospechosa! ¡Cambio! ¡Estoy atrapado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cambio! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Seguimos al objetivo! ¡Cambio! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡A todas las unidades! ¡Vamos tras la sospechosa!